¿Qué tal amigos? Buenos días, son las 4.15 de la mañana del jueves 17 de junio y bueno, vamos a despertar a ver el partido de Argentina contra Corea del Sur de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 Acabó el partido de Argentina con el triunfo de 4-1 y ya está a punto de comenzar el de Grecia en contra de Nigeria Ahora sí, después del partido de Nigeria contra Grecia, ese triunfo de los griegos pone las cosas buenas ahí ya nos dirigimos rumbo a la estación, son aproximadamente las 10.30 de la mañana Estamos llegando ahora sí a la estación, son las 11.35 de la mañana El partido de México contra Francia, el partido de México contra Francia ya ha comenzado Acaba de meter gol Chicharito Hernández al minuto 63 Y México toma la ventaja de 1 por 0 ¿Cómo la viste papu? ¿Qué le dio el pase? No me digas que fue Cuauhtémoc No me digas que fue Cuauhtémoc Ahora sí, ya estamos en camino al Saples Center y el conductor Camarógrafo y responsable de la operación El Juanito Fanático de hueso colorado del equipo de los Celtics de Boston Juanito, ¿qué significa para ti ir a ver el juego 7 de la final de la NBA? No, pues... No soy muy fanático, pero yo voy a estar trabajando Vamos a ver si es cierto, te estaremos observando a través de este video diario Nada de coquetear con las muchachas No, 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 nada Ok, son las 4 pasaditas ¿Cómo crees que vamos a llegar aquí a tiempo? Estamos a dos minutos, Enrique, de llegar al estacionamiento de Staples Y a media hora de salir en vivo Jajajaja Ahí va un aficionado mexicano orgulloso del triunfo Vemos que el sistema de seguridad es mucho más grande que cualquier otro partido de la temporada Los policias están echándose un taquito Y bueno, se espera una gran movilización mediática para este partido número 7 Entre los Lakers y los Celtics Vean todas las camionetas, las unidades Y tenemos el pequeño... ¿Cómo están, Luis? Aquí estamos viendo a Juan en acción grabando Momentos antes del inicio del juego 7 De la final Secha Bujasich entrenando Rosetti con el otro lado de la duela Este es el Juan Cinco de la tarde, una hora antes del partido Y ahí ha salido Pabasol ya a tomar algunos disparos de calentamiento Cinco y media de la tarde Cinco y media y aquí viene AC Green Ya son las 6, 10 de la tarde, ya estamos al aire en unos cuantos minutos Hablaremos del segmento deportivo que es el Juan Y el refuerzo de Lupo Arc Que llegó también para no perderse esta fiesta del básquetbol Bueno, pues nos han puesto en el nivel más elevado para ver el juego 7 Pero aquí estamos disfrutando del partido Con 13 segundos por jugar, los Lakers tienen una ventaja de 2 puntos ¿De cuánto? 2 puntos 81-79, time off Hay tiempo fuera Y 2 puntos 81-79 Los Lakers van ganando Este partido, 13 segundos por jugar Son las 8.49 de la noche 8.49 Y esta es la entrada a los vestidores de los Lakers Después del triunfo del juego 7 de la final Parece Disneylandia aquí Realmente hemos entrado, pero han pasado media hora desde que acabó el partido Vamos a ver qué es lo que encontramos acá 8.49 de la noche Nos estamos preparando para el noticiero de las 11 Aquí a la salida del Staples Center Se ve ahí un operativo de policía Acaban de detener a un sujeto Pasando la calle Son las 10.45 Hace aproximadamente una hora y media que acabó el partido Y estamos preparándonos para el noticiero de las 11 esta noche Son las 11 en punto de la noche Y estamos a punto de salir al aire con el resultado de los Lakers campeones de la NBA 11 de la noche 2010 16th championship Y bien amigos, continuamos aquí en el diario de este jueves 17 de junio Ya son las 11 y media de la noche Hemos terminado los noticieros Estamos en la duela del Staples Center Donde los Lakers Pues es la casa de los Lakers Y aquí vencieron esta noche a los Celtics Para conseguir su campeonato número 16 En la historia de la NBA Muy pronto Allá estarán las banderolas del campeonato de este año Ahí está el trofeo La fotografía del trofeo Y allí están los banners O las banderas De los campeonatos obtenidos anteriormente Así que muy pronto Ya estarán colgando el del año 2010 Campeonatos consecutivos Los Lakers en esta duela Se coronaron ante un lleno total Aquí en el Staples Center Así que ha sido un día largo Pero muy gratificante Muy satisfactorio Personalmente y profesionalmente Y aquí en la duela Donde los ídolos de multitudes Hacen sus hazañas Una treinta de la mañana Hora de cenar Unos completamente desabridos Hard cakes Bueno son las tres de la mañana Con tres minutos Y ya hemos terminado aquí Las últimas labores de la oficina Así que Vamos ya a apagar El computador Con eso vamos a dar Por concluido Este día laboral En una hora Comienza El próximo encuentro De la mundial Alemania En contra de Serbia Así que Vamos a llegar a casa Justamente Para ver ese partido Eso es todo En este diario Gracias Nos vemos la próxima Chao ¡Sob protests Un mismo instante Lo que se ve En kira Chujiro 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 Chujiro